Música Hola a todos, hoy os traigo el segundo truco en el mapa Moonbof the Dead No se si lo pronuncio bien la verdad, el mapa nuevo de Black Ops 2, en los zombies Y bueno, esta parte es donde está el puentecito que hay, que al fondo está la Thompson Vale, ahora lo veréis, bueno, simplemente es una barrera justo aquí detrás de la chapa Tenéis que poneros en la cornisa, pero es una barrera que tampoco es muy importante ya que no tiene mucha utilidad, vale Al principio sí que se quedan ahí los zombies, lo que luego al final te acaban empujando y caes abajo, ¿no? Bueno, CS también estaba por ahí, ahora en este momento él no estaba puesto, pero justo se puede poner en el mismo sitio que yo Pero en el lado contrario, ¿vale? Lo que no sé por qué no se me ha grabado bien, supongo que lo subirá en su canal también Y bueno, ahora veréis que se queda ahí algún zombie, pero bueno, tampoco mucho rato, ¿no? Porque al final te acaban tirando y poco más, ¿vale? Estas son las cosillas, las primeras cosillas que hemos encontrado nosotros En nada, en la primera o segunda partida que hemos hecho Y bueno, simplemente era esto, así que bueno, espero que os guste Si os gusta votad, me os guste favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal!